A falta de turistas, los barcos de recreo en Sebastopol llevan periodistas. Aquí arrancó la operación rusa para controlar Crimea. Esta ciudad portuaria es sede de su base en el Mar Negro y está vinculada al Imperio Ruso desde su fundación. La bahía está cerrada desde hace más de una semana. Hay que navegar con mucho cuidado al acercarse a los buques de guerra ucranianos amarrados. Las patrulleras rusas controlan la zona y vigilan cada barco que se mueve. La armada rusa bloquea totalmente el puerto de Sebastopol. El punto más estratégico de la península de Crimea. Las autoridades de Kiev denuncian que el ejército ruso tiene al menos 30.000 hombres en esta península. La tensión en las aguas no se respira en unas calles donde hay unanimidad respecto al referéndum de desanexión de Ucrania. Este hombre dice que los nacionalistas ucranianos querían expulsar a los rusos, pero ahora ellos cogen Crimea en una maleta y se van a Rusia. Esta mujer traduce el momento actual como el paso del invierno ucraniano a la primavera rusa, el cambio a una nueva vida. La gente pasea con total tranquilidad por el malecón. No preocupa el pulso entre Kiev y Moscú porque aquí se sienten ganadores. Este hombre considera que Europa ya no tiene valores y debería aprender de Rusia. Para esta joven no hay duda porque Crimea tiene el destino decidido y la gente quiere que esta tierra vuelva a su patria, que es Rusia. No hay debate posible en Sebastopol donde esperan con muchas ganas la consulta popular prevista para dentro de una semana.